¡Pero bueno! ¿Qué pasa, triplistas? Bienvenidos a PAN43, tu canal de NBA en español Kyrie, el purificador, Irving Y el B3, completo, dentro intro Kyrie, el purificador, Irving ¿Cómo va esa muñeca, triplistas, calentando motores para un nuevo vídeo de PAN43? ¡Claro que sí! ¡Vámonos ya con un nuevo vídeo! Madre mía, madre mía, Brooklyn Nets Madre mía, el Big 3 Madre mía, el golpe en la mesa Que dieron contra Chicago Bulls anoche Vaya barbaridad, y ni siquiera necesitaron la mejor versión de Brooklyn La mejor versión de Kyrie, tampoco Pero vamos a hablar en este vídeo de una versión Una versión que puede ser una realidad Cuidado, porque la liga empieza a tener un poquito de miedo Con este partido de Brooklyn Nets contra Chicago Bulls Pero no solo por este partido Sino porque el Big 3 No solo podría estar de visitante Sino también de local Se viene Kyrie, Irving en todos los partidos Y te lo voy a contar en este vídeo Pero antes te tengo que pedir que te suscribas Que te unas a esta comunidad de triplistas ¿Y cómo lo puedes hacer? Como los tres de la foto Venga, una, dos y tres, pues metiendo un triple por ahí abajo Con el botón suscribirse, y además un buen like Que me viene muy bien La verdad es que me viene muy bien, sí Para qué engañarnos, ¿no? Para seguir creciendo Ojo, como seguimos creciendo Os lo pongo por aquí En redes sociales Instagram, arroba, Adri la fiebre Twitter, arroba Bam for three Y como siempre digo, comenzamos Venga, va, va ¡Comenzamos! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Vámonos con esta miniatura tan bonita Big 3 al completo Y sí, Big 3 al completo Es una posibilidad En todos los partidos No solo los de visitante Para Kyrie Irving Sino también los de local Y los de casa En el Barclays Center De Brooklyn Así que todos los partidos Para Kyrie Irving Es una posibilidad ¿Cómo puede ser? Te lo voy a contar aquí en este vídeo Pero, pues nos vamos a ir directamente A compartir pantalla Nos vamos directamente A lo que fue el partido en sí Chicago Bulls 112 Brooklyn Nets 138 Partido en el United Center Partido en Chicago Y la verdad es que Aguantaron poquito Aguantaron poquito los Bulls Y ahí tenéis las estadísticas Básicamente De Mar de Rouss En 19 puntos La mayoría fueron en la primera parte Nikola Bucic 14 puntos Defendieron muy bien Brooklyn Nets 22 puntos de Zax Lavín Esperaba más Y 16 puntos de Kobe White Y poco más Se acabó la Se acabó la fiesta Para Chicago Bulls La verdad es que Partido decepcionante Y Brooklyn Nets Con poquito Bueno, evidentemente Poquito son los 27 puntos y 9 asistencias De Kevin Durant Que hace lo que quiere Como quiere y cuando quiere Pero más allá de eso Sorpresa, ¿no? 20 puntos y 7 rebotes Para Deyron Sharp Rookie Pivot Muy buen partido Que va a entrar Yo creo en rotación De Steve Nash Este jugador Para... Porque además es que Viene en defensa Viene en los cortes Viene en todo Absolutamente todo Se quedaba muy bien En la zona Anotaba en la zona Muy bien este jugador Sorpresón para Brooklyn Nets Y luego pues los 25 puntos Y 16 asistencias De James Harden Que poco a poco Partido a partido Está siendo James Harden Empatí Mills 21 puntos Anotando triples Desde las esquinas Y aquí tenemos A Kyrie Irving No hizo falta La mejor versión Del Big 3 No hizo falta La mejor versión De Kyrie Irving Con 9 puntos 3 asistencias Y 4 rebotes En 25 minutos De juego Hay que recordar Que es su tercer partido En la temporada Está haciendo una Mini pretemporada Así rápida Para engancharse A lo que es La temporada regular Es normal Que haga este tipo De partidos Con muchos fallos La verdad Pero no necesitaron A la mejor Kyrie Irving Para destrozar A Chicago Bulls Pero sí que lo van a necesitar En el futuro ¿Verdad? Sí que lo van a necesitar No solo en los partidos De visitante Porque claro Imaginaros Que llegan unos play-offs Y solo juega Pues la mitad de los partidos O incluso menos Solo cuando juegan De visitante Pues ojo La solución Está encima de la mesa Para Brooklyn Nets Vámonos con Esta noticia Ojo Porque Kyrie Irving Podría Jugar Podría Jugar Todos Los partidos Pero ojo Si Brooklyn Nets Está dispuesto a Pagar Una pequeña Multa Y os voy a contar Lo que tiene que pasar aquí Como los Nets Podrían ser Suspendidos No Básicamente Multados Multados Porque Kyrie Juegue esos partidos De local Sin estar vacunado Ya sabéis la historia Pero ahora resulta Ahora resulta Que bueno Ahora ya No es cuestión De salud No es cuestión De que Oye Este no está vacunado Este es más infeccioso Este no No es cuestión De todo eso Es cuestión de Pagar Básicamente Lo de siempre Si es que es lo de siempre Por lo tanto Pues ojo Primera Vez Primera vez Que Kyrie Juegue de local Con Brooklyn Nets Es un warning Es un warning Es un aviso Oye Que os estáis saltando Entre comillas La norma Cuidadito Segundo partido Que Kyrie Irving Juegue de local Con Brooklyn Nets Mil Mil dólares Mil dólares Pues bueno Mil dólares A la ahí Fine Mil dólares Tercer partido Dos mil dólares Cuarto partido Cinco mil dólares Y a partir del quinto O sea Sexto Séptimo Octavo Todos los que quieras Ya como si juega Doscientos partidos más A razón De cinco mil Dólares De multa Por partido Te digo yo Haciendo las cuentas Renta No es mucho O sea Para nosotros Para los mortales Evidentemente Para los pobretones Como nosotros Si Porque estás viendo el vídeo Y dirás Madre mía Cinco mil dólares Cada partido Ya ya Pero es que Haz la cuenta De a ver cuánto gana Kyrie Irving Por partido Si es que lo puede pagar Él Básicamente Es que es así Brooklyn puede pagar Perfectamente Estas multas Incluso Oye mira Este partido Si Este partido No Este partido Si Este partido No Pueden ir rotando Ahí un poco Lo que quieran Pero son cinco mil Dólares Que para un equipo Como Brooklyn Nets O para un jugador Incluso lo puede pagar De su bolsillo Kyrie Irving Ha perdido más Sin jugar Estando ahí Fuera Sin jugar Que lo que va a tener que pagar Por lo tanto Es poca cosa Es poca cosa Para que Kyrie Irving juegue Los partidos de local Con Brooklyn Nets Por lo tanto Oye Es cuestión de pagar Una pequeña multa Pues se paga Una pequeña multa Pero el Big Three De Brooklyn Nets Puede estar en pista Todos los partidos Se acabó El veto Bueno el veto Pagando Pero se acabó El veto A Kyrie Irving Por esa norma De Repito Sigue siendo una norma Absurda Porque si que puede jugar Los partidos De visitante Pero no puede jugar Los partidos de local Pero eso si Bradley Bill puede Porque como está en Washington Puede jugar todos los partidos Los de visitante Y los de local Pero Kyrie no Me parece muy injusta Es muy discriminatoria Esa Porque Kyrie no Y Bradley Bill sí Por ejemplo Porque hay más gente Aparte de Bradley Bill Aaron Gordon creo recordar Y unos cuantos más Pero me parece absurda Sinceramente Y bueno pues esto se soluciona ¿Cómo? Pues como casi todo En la vida Con dinero Con dinero Así que Kyrie ya sabes Arrascarse el bolsillo Si quieres jugar todos los partidos O Brooklyn ya sabes Arrascarte el bolsillo Si quieres al Big Three En todos los partidos Creo que lo van a hacer A mi me da la sensación De que lo van a hacer Evidentemente Quieren que juegue El Big Three Y Kyrie Irving Y todo el equipo al completo Y yo creo que Es algo bastante asumible No es desorbitado Pagar esas cantidades de dinero Por cada partido Así que Vamos a tener Big Three Y ahora La pregunta está en el aire Claro La pregunta es la siguiente Vosotros ¿Qué opináis de todo esto? O sea Big Three al completo Todos los partidos al completo El caso es ¿Cuándo lo van a hacer? Si van a esperar Hasta después de los de Star Para pagar menos Etcétera Pero en el momento que quieran Pueden hacer esto Brooklyn es Está esa opción Y entonces Claro La liga empieza a tener miedo Sobre todo por el partido de anoche ¿Qué os pensáis de todo esto? Porque claro Chicago venía ahí como líder Chicago venía absolutamente bien Jugando muy bien Les faltó Caruso Pero Joder Kobe White muy bien En estos últimos partidos De Rousan Nivel MVP Zaslavín espectacular Nikola Bucic Etcétera Y llegan en casa Jugando en el United Center Llega a Brooklyn Con un Kyrie Irving Descafinado Un James Harden Haciendo lo que quiere Kevin Durant Haciendo lo que quiere Y sobre todo a mí Me sorprendió mucho Como clave de Brooklyn Nets La defensa La defensa en colectivo Los Blake Griffin Los Sharp Los Bembry Etcétera Etcétera Estos jugadores Que pues te dan ese plus En defensa Que quizás no tenían La temporada pasada Y luego evidentemente Tienen ese boost Esto sí que es un boost De Patty Mills Desde las esquinas Con Kyrie Irving en pista Cuando Patty Mills Está en la esquina Es infalible Cuidado Que llegan los que sí Que teníamos que ver Los que sí que teníamos En la mente A principios de temporada El plantel de Brooklyn Nets Venga abajo en comentarios Todo el mundo Oye redes sociales Instagram Arroba Adrilafiebre Twitter Arroba Vanfor3 Y nos vemos En el próximo vídeo Espero que os haya gustado Espero que os haya gustado Hasta luego triplistas ¡Suscríbete al canal! Today's gonna be the day That they're gonna Throw it back to you By now You should've somehow Realized what you gotta do I don't believe That anybody Feels the way I do About you now 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 Back feet The way to stop the street That the fire in your heart Is that low I'm sure You've heard it all before But you never really had it down I don't believe That anybody Feels the way I do About you now About you now About you now About you now About you now